Ja, ja, ja... ¿Cómo es? ¿Así? ¡Ah! ¡Se ven, se ven! Están todos muertos ¡Ahhh! Ahí está, y lo ha veteando el pobre negro Uh, mirá como Giraldi va para adelante y para atrás. ¿Viste, boludo, lo que? ¡Ah, vamos, boludo! ¡Ey, ve! Se le pego al sniper, yo te dije. ¡Daro, Germán, una puta madre! Vos sabés que me di vuelta porque pensé que le habían metido suficientes tiros para que muera y no pasó. Sí, le doy, le doy. Le das más tiro y le das más tiro.